Hola amigos, bienvenidos a MacVega. Hoy os enseñaremos a instalar y desinstalar un programa de forma correcta en vuestra computadora Mac. Instalar y desinstalar un programa no es tan complicado como el Windows ni como algunos os hacen pensar. Instalar y desinstalar un programa en un ordenador de Apple es lo más sencillo que existe. Empezaremos por desinstalar el programa Skype de este ordenador y luego lo volveremos a instalar. Para desinstalar un programa en Mac, lo primero que debemos hacer es acudir al Finder. Una vez en él, encontraremos que en la parte izquierda de la pantalla, en la barra, que está en gris claro, el apartado Aplicaciones. Clicamos en el apartado Aplicaciones y se nos abren todos los programas y aplicaciones que tenemos instalados en nuestro ordenador. Para desinstalarlo, simplemente debemos buscarlo, en este caso vamos a desinstalar el Skype del Mac, clicar sobre él y mantenerlo pulsado y arrastrarlo hasta la papelera. Con este sencillo gesto, hemos desactivado de nuestro ordenador el programa Skype. Sin largas tareas, sin largos procesos, salvo en algunos programas como pueden ser Photoshop u otros, que debemos descargarnos un desinstalador. Para instalar el programa Skype, lo primero que debemos hacer es buscarlo en internet. Recordad que debéis buscar un programa acorde con vuestro ordenador, es decir, buscar la versión que está para Mac. Clicamos sobre la página del proveedor del programa y descargamos donde pone Descarga Skype para Mac. En este caso, la descarga se comienza automáticamente, como vemos en el apartado Descarga, que aparece en nuestro doc siempre. Una vez que lo tenemos descargado, abrimos el archivo, que siempre los programas en Mac tendrán la extensión o formato de MG. Una vez que lo abrimos, saldrá el asistente de instalación. Al igual que ocurría al desinstalarlo, para instalar un programa en Mac es tan sencillo como arrastrar su icono a la carpeta Aplicaciones, que como vemos, al mover, aparece con un símbolo de más. Soltamos dentro de la carpeta Aplicaciones y como vemos, ya tenemos el Skype instalado. Si vamos a nuestro Finder y al apartado Aplicaciones, vemos que nuestro Skype vuelve a estar instalado. Otro espacio donde podemos ver que tenemos instalado nuestro programa es en el menú Launchpad. Aquí en el doc vemos un menú que se aparece Launchpad. Si picamos en él, podemos ver todos los programas que tenemos en nuestro ordenador instalado. Y como vemos, aparece instalado el programa Skype. De esta sencilla forma podemos instalar y desinstalar los programas que queramos en nuestro ordenador de Mac. Si os ha parecido interesante, comentadlo. Y si queréis saber más cosas, ya sabéis, preguntad. Gracias por seguir en MacVega. Gracias. Gracias.